buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción para el canal muchas gracias por el apoyo chicos chicas generales muchas gracias por el apoyo de verdad estoy trabajando bastante en todo lo que es este ediciones para poder traerles un mejor contenido si no es tanto lo que es el audio que sí o sí tengo que modificarlo por lo menos lo que es visual lo puedan disfrutar bastante por lo menos el vídeo si no lo conocen así bueno estoy trabajando un poco más que lo que normalmente venía haciendo este eso sí tuvo que reducir la cantidad de vídeos diarios para ir mejorando esas cosas así que nada recuerden que abajo la descripción tienen el link oficial del instagram de canal pueden pasar por ahí a chequear las fotos de los vídeos que de las artistas de los vídeos que voy a estar trayendo no pongo vídeos directamente para que no sepan cuál viene pueden mandar un mensaje privado por ese lado de algún tema que quieren ver este o que ya me pidieron hace bastante y no está acá bueno va a poquito a poquito vamos a ir trayendo recuerden de estos novitos de escribir suscríbete al canal por favor me ayudaría un montonazo dejar tu hermoso la y caso ahí abajo y si dejas tu dislike por qué motivo darle a la campanita para que te llegue notificación en los siguientes vídeos y nada lista de reproducción larilla tiene su lista de reproducciones que pueden pasar a chequear qué vídeo ya tiene reacción así que vamos a reaccionar este tema tengo una un par anterior como ego en fit este bebe pero bueno lo estoy dejando así no traigo justo todo seguido y traigo un poco variación en vivo y vídeos este vídeo que ya me lo habían pedido me reaccionado una y vamos a entrar salta fui salta no conozco no conozco a argentina yo conozco muy poco y fui de viaje así a córdoba río cuarto acá en argentina pero fue una semana no más y después mucho más no conozco así que lindo los labios a esas gafas y no me gustan mucho porque son súper chiquititas para mi gusto no me gusta un que lindo auto dice la no que dice ahí tiene un nombre guau el de ella es el color ese color castaño o negro guau qué linda guau se ve súper chiquita perdón ahí donde estaba en arriba de la piedra de la no a ver miren la rueda y miren la rueda y miren la ella se ve súper tierna guau 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 Bueno, no sé en qué video era que hacía Un tema de Maluma fue Que hace la sacadita de pan Migas de pan Es una mezcla de hop De pop Con dancehall Urbano Más por los pasitos Que hizo así como estos pasitos Que está haciendo ahí Eran más de dancehall Su foto A su madre Wow, tiene un Super collar que dice Lali creo que dice Ahora leo mal Y esa Wow No la había visto Con rulos Esa melena gigante Es otra Es otra Lali Y Tiene una campera Oh, es buenísima Es buenísima Es como si fuera La campera que te pusiste Bueno, le saco la parte de arriba Y dejo esta partecita Y las mangas te las dejo Pero las ato adelante Oh, es buena Llamé así Se ve súper bonita Se ve súper bonita Uh 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 Y es que quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca menté Cuando fue ese momento Yo no me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca menté Algo tiene en tus besos Creo que hasta el momento El outfit que más me gusta Es el que está en color turquesa Me gusta mucho No, y ese Como el tac-tac-tac ¿Qué onda? ¿Qué onda? Retiro el celeste O turquesa Ese No, se ve El rojo es de ella Ya lo dije en videos anteriores El rojo es el de ella ¡Vamos! 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 Y en Argentina Wow Mostrando paisaje de Argentina y todo Buenísimo Buenísimo Me gustaron los outfits todos Pero ese rojo Con esas Como Llegaba como Humito ahí Estaba Estaba genial Estaba muy bueno Que Bueno en general Están todos lindos Pero ese fue Lo que más me llamaba la atención Fue el que está en turquesa El que está en rojo Fue la llama Y el que está con los ruletes Toda la melena así gigante No sé cómo se le dice Pero bueno Soy medio corto en el tema de Vale Me tienen que poner abajo ustedes Una canción súper linda Súper Para alguien que está súper enamorado Quiero que me pongan abajo Nombre de esa persona especial ahí abajo Por favor Nombre ¿Qué les pareció el video? A mí me gustó mucho el video El tempo de la canción Bastante Empezó súper bien No me refiero a súper bien Sino que la canción empezó súper tranquila Y después subió Subió pero no tanto Hasta ahí nomás Unos toques de dancehall tenía En la canción En los ritmos El pop está ahí Porque el fraseo Y la forma de coso Es todo De cantar Es más pop Luego venía un break Ahí en la parte Un electro pop Ahí venía también Con esos sonidos Está bueno Urbanos Bueno ahí dije anterior Electro pop no Sonidos urbanos Ahí en el ¿Cómo se llama? En el precoro Que venía el precoro O el puente No el puente sería Me gustó esa parte Donde empezó a mostrar el vestido rojo Esa parte muy muy buena Me gustó los sonidos que tenía ahí ¿Qué más puedo decir? No hubo algo que me desagrade Y no hubo algo que le pueda poner yo Porque tuvo un baile En diferentes lugares de la canción Tuvo estética genial Más que era Es en Argentina Que muestra paisaje argentino Está buenísimo eso ¿Qué más? Tengo Recuerden que mis palabras Nada y Y hay otra más Que todavía me estoy olvidando Son normales Que yo las diga Estoy hablando Y de repente Es mío No sé Por favor Me lo van a tener que poner yo ¿Por qué decís Todo el tiempo? Bueno es mía General Me gustó mucho el video Me gustó el video Y la canción Y la estética del video Estuvo muy buena ¿Qué más puedo decir? Nada más Recuerden Comentar lo que Les pedí ahí abajo Y por más Lali en el canal Abrazote gigante Nos estamos viendo En siguientes videitos Bye